Bueno, son las 12 menos 20 de la noche. Aquí vamos a hacer como en estos programas de radio donde simplemente se habla por hablar. No vamos a buscar problemas. Por favor, cálculos con calma y con ganas de hablar. Let's be smooth this night. ¿Qué? ¿Tienes un jingle? ¿Desde cuándo tienes un jingle? Desde que pueda hacer un jingle. Ah, venga, vayamos. ¿Qué querías? ¿Para qué me has convocado hoy aquí? Ah, simplemente hablar del Speed of Play del 25 de febrero de 2021 no era europea, evidentemente. Pero ha estado. Yo esperaba menos. A ver, evaluación con final. Se nota muy, mucho, muy, mucho que... No, el COVID. ¿Cómo sabéis que lo iba a decir? Por favor, no hay ninguna empresa que no haya notado el COVID. Porque aunque si tú tienes un trabajo repetitivo que no requiere supervisión, como por ejemplo, ser teleoperador, que simplemente tienes las directrices y te dan dos cambios a la semana, como mucho, pues te quedas en tu casa y perfectamente no tienes que pasar a la oficina e intercambiar opiniones. Pero en un trabajo muy creativo o estás constantemente con la videollamada o necesitas sí o sí una oficina. Y el hecho de no poder ir a la oficina, pues afecta notablemente el ritmo de trabajo, especialmente de grupos japoneses que dependen mucho del intercambio de ideas a nivel personal. Y los americanos nos están notando. En Europa, básicamente, el desarrollo de videojuegos requiere de un constante cambio de información y de envío de datos. Por ejemplo, puedes tener una red de ordenadores totalmente conectadas en la oficina que va a ser muy, muy, muy rápido. Nosotras más música, ponemos un poco de música. Oh, ya, lo igual a esas alturas. Tú, ve, aprendo a mi archivo y poniendo música. Vale, lo que quería decir es que no es solamente el estar comunicando de tú a tú, también es el tema de enviar archivos y que seas totalmente seguro. Por ejemplo, CD Projekt ha estado teniendo problemas para hacer la última parte de CD de Cyberpunk 2077. ¿Por qué? Porque han recibido un crack y no pueden conectarse los trabajadores de sus casas. O sea, el teléfono de oficina te da unas ventajas. Muchísimas. Esas ventajas que te ofrecen ciertos factores de comunicación inmediatez que se benefician de algunas empresas. ¿Cuáles? Pues las que realmente necesitan esa cercanía. ¿Oye, se controla la música? Estoy con ello, estoy con ello. Pero tenemos una cantidad de bibliotecas sin... ¿Derechos? Que nos permitan los derechos. O esta me gusta, pero tiene muchas cosas. Tú sigue hablando. Oh, bueno, ¿qué más podemos decir? Básicamente, sabíamos que iba a haber alguna sequía de juegos grandes. Sí, y ya está llegando. Obviamente han podido salir los juegos que estaban ultimándose. Sí, ultimándose. Lo que es colección de bugs y tal, que tengo la música. Oh, genial. Pero ahora sí que se notan los juegos que realmente están en una fase a mediados o empezando. Y, bueno, se nota que apenas ahí para este año y eso se le agrava también la escasez de conservación. Es que se dice que van a seguir habiendo escasez de PS5 hasta el año que viene. El primer problema es que ahora mismo hay una gran limitación de silicio en la producción. Y los tienen hasta con productores de coches, que son los prioritarios a la hora de conseguir cosas. Y si los productores de coches están con problemas, pues entonces tú date por seguro que van a sacar las Play 4 que puedan... No, Play 5. Las Play 4. Las Play 4 que puedan, que sigan teniendo en almacenes, aunque sea por tener más margines, Y les dejarán algún tipo de promoción para mantenerles la Play 4, porque muchos juegos de Play 5, una treintena, si eso... Exclusivos, exclusivos, poquísimos hay. Vale, vale. Exclusivos de consola. Y aún con esas... Complicado. Pero bueno, vamos a ver qué juegos han salido. 3 Bandicoot, 4 para Play 5, que saldrá en un mesecito. O sea, va a tener algunas mejoras, pero es... Normal. Es el típico port mejorado que te esperas. No hay nada que comentar. Sí, 4K en FPS. Eso está muy bien. El tiempo se carga más rápido. Se puede transferir la partida desde Play 4. También habrá soporte para video 3D y funciones DualSense. Perfecto. Perfecto, sí. Que no se espera nada más. Es que realmente tampoco... O se puede hacer más. Ahora vamos con el siguiente. Es Returnal. Yo conozco a los de Housemarque, porque hicieron el Resogant uno de los primeros juegos que salieron en PS4. Y de esa ha llovido. Y se han caracterizado mucho para hacer juegos arcade. Y con este, Housemarque quieren hacer una especie de... De Rugelite... 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 En el espacio. Pero... Me la parece que yo tengo... Pinta de mi Resoganto. Y se agradece, pero... Va a ser complicado. Para eso ya tenemos Risk of Rain 2. La verdad... No está mal. Un Rugelite de miedo? Un Rugelite de acción espacial. No tiene nada de miedo. De hecho... Pero el regreso será de miedo. No, no está confundiendo. Puede ser. Knockout City. El juego en el que hicieron un pecho trailer con personajes intentando crear sus percepciones y ser graciosos para luego... Hacer esto... Hacer esto... A ver... A ver... Perdón... Es que el trailer nos parecía una especie de secuela espiritual del Idlib Retornos Madhazard. Voy a dar un punto al primero que adivine de qué juego hablo. Porque era una pequeña joya de la Xbox 360 y la PS3. Es decir... Era un juego que parodiaba a todos los grupos del videojuego posible. Y era gracioso. Era una especie de Sky Movie. Y era muy bueno. Nos prometen eso con el trailer y de repente nos meten un juego de dodgeball que no está mal. Pero oye... El landlis es la leche. Y ese es un juego que va a acabar destinado a regalarse en Origin dentro a los seis meses de salir. Que o sale como Free to Play y... Es que le va a pasar como a Ninjala. Cierto. Me gustan los años y la práctica de Ninjala. Pero he visto a la obra de los pequeños y es piedra papel y tijera. No tiene ningún tipo de... Ninjala es una santa basura que solamente se descarga porque está gratis. Dijimos que estaríamos bien. Seríamos positivos. No digas tantos tacos. Oh, venga. No digas tacos, por favor. Pero vamos que... Se ve bien. Se ve bien. Pero... Es el trailer que nos debieron haber mostrado en el Nintendo Direct. Y así hubiera sido... Oye, pues es el... Y no ser el enorme... Deddon que nos dejaron. Siguiente. Se fue... Si os gustó. Solo es algo similar. Con más temática de peligro de los ochentas. ¿Estás contento? O Kung Fu Exploration. O el Kung Fu... O las películas de Jackie Chan de dos años ochenta. Yo contento. Se ve genial. Yo he probado a Absolver y que está bien. Aunque no me termino de apasionar. A ti nunca te apasiona nada. O creo que me apasiona. Pero es que yo la vi y me prometieron tanto. Y espero. Sí, está bien, pero... A ver, el mayor problema de Absolver era la comida online. Y que había un enorme meta. O algo así. Que si no lo hacías, estabas tocadísimo. Cuando tú dependes de que un juego esté... O dependa de un meta. Lo siento, pero a mí ya me pierden. Es de... Sí. Pero vamos, ahora Sifu se ve que es un poquito más... Single player. Y... El personaje... Será... Será mucho más viejo. O algo... Eso que he notado. Y no sé si es algo de... Tema de la especie de... Root Light o algo así. Que podría ser. No, no hay que ver Root Light. Pero visualmente... Y jugablemente... Puede ser una sorpresa cuando salga. Siguiente. Solar Ash. Este es un juego de los... Creador de... Hyper Light Trifter. Con lo que es, es un plus. Pero... No sé. El juego me parece muy el típico... Indie... Indie Rift. Con runas... Brillitos... Y personajes con capa. Tiene todo para ser... El título más Indie Rift posible. Pues saldrá bien. Pero... De ahí que destaque... Va a ser complicado. Porque el plataforma 3D... Lleva mucho tiempo muerto. Y con razón. No, a ver. No es un plataforma... El tiempo es que no se innova. En el plataforma 3D. No creo que se se refiere a eso. Pero... Simplemente... Le falta sobre todo ver... Cómo realmente se desenvuelve. Porque una de las gracias... De Hyper Light Trifter... No era lo que se ve. Es cómo se desenvuelve todo. Y claro. No van a poder ponerlo todo listo... Pero el tema de spoilers. Vale. Supongo que estoy bien. Y ante Final Fantasy Freddy... Para Play 5... No he jugado ninguno. Mi médico me ha recomendado... No jugar a cosas de miedo... Por miedo a que me den un infarto. Oh, por favor. ¿No podemos pasar una noche... Sin ti intentando ser gracioso? No, es cierto. No me recomiendan... Alguien no me coja cosas de miedo... Que si no me puede dar algo. Ah, eso te lo has inventado. Pero... No, me lo han dicho. No debo... No debo... Ponerme en cosas de tensa... Y estas cosas me ponen demasiado tenso... Y yo las paso muy mal. Tanto problemas coronarios... Como problemas de tensedad. Ya, bueno. Bueno, vamos al juego. Final Fantasy Freddy's Security Breach... Es como... Vale, parece el primer juego... Final Fantasy Freddy's... Que parece un juego, de verdad. ¡Es un juego, de verdad! Pero, básicamente... Eh... Si, aunque parece un juego, de verdad... Parece un juego de inicio... Un juego un poco show of the world de la PS3. Con todo el respeto del mundo... Claro que lo hace Scott Cawthon... Con su pequeño equipo. Es su intención. Es su intención. No fuese por los reflejos bien hechos... Eso sería... La posibilidad de ir en la PS3. Pero eso... Pero esos son los... Final Fantasy Freddy's que parecen más interesantes. Lo cual es... Un... Un jodido milagro a esas alturas. Que nos van a poner un... Recopilador de otros juegos... Juegos incluso en Ramp 4... Ormpli 5... Nicotita. No, te... No... Nicotita. El control puede ser un poco más complicado. Eso lo harían antes en la Switch. Creo que lo están haciendo ya. Pero vamos, que Nicotita. Outworld Souls... Este... Este promete. No... La han metido al crafteo a un ABE... Y eso es todo lo que voy a decir. Si... Hacen que... Eh... Se hacen algo con... Grandes masas... De Mudokons... Puede ser interesante, pero... Es un... Es que... ABEs es un poquito anticuas. Es una de esas series... Que realmente eran posibles... En una época concreta... Por el tema de las expectativas... Y la tecnología. Pasa que ahora es un... Ahora está... Está... Y ya no sé... Va a esperar mucho más que... Oh sí, pues es como este... Y poco más... Y... Para los fans que tiene bien... Pero luego no va a poder ofrecer más... Por estar tan limitado... Con esa propia serie. Bien, te toca... Kena. Si tú... Te quejas de interés... Este es un... Ubisoft... Tiene pinta de que va a... Sanear... Zonas... Y tal... Pero... No contento. A mí me gusta la mierda... Que saca Ubisoft. Estaba jugando... El Inmortals Fenyx Racing... Y... Me lo cotonazo... Ese juego no es Ubisoft... Pero... Te ve mucho... Esa parte de... Un personaje... Con habilidades... Que seguramente... Debe tener una... Con habilidades... Y zonas que conquistar... Pues... No es nada especial... Pero sería bonito... Y sí... Para el tema de las... De las sesiones de la PS5... Y de los PC... Pues... Bien... Deathloop... Se sigue viendo... Todavía no sé cómo... Para mantener... Hecho de... Tener que matar... Así de personajes... En una misma run... A ver... Las sesiones de Arkane... Sabemos que... Al menos con el Prey... De 2016... Pues... Se sacaron... Un juego... En el que... La improvisación... Era total... Y pues creo que... Se lo habrán... Lo habrán... Hecho para... Para... El Deathloop... Porque... Una cosa que tiene Arkane... Es que son muy consistentes... Con lo que hacen... Vamos con lo... Más especial... De The Sixth of Play... Y yo... Esto es lo... Yo no pienso... Comprar una PS5... Hasta que bajen de precio... Pero... Muchisísimo... Pero... Voy a decir... Que el Final Fantasy VII... Que haya... La remodelación... Que han hecho... Para Play 5... Me parece... Correctisísima... Yo me quejé... Mucho... En su momento... A nivel... O... De esos tranjis... De que... Final Fantasy VII... Si nos viene la misma mierda... Que es... El mismo desarrollo... Con... Un gráfico... Antes... No se llama... Sí... Está bien... Pero a mí no me apasiona... Aquí nos vemos que... Como Juffy llega a Midgard... En su misión de robar materia... Y defender su pueblo... Y con un nuevo personaje... Porque este personaje es nuevo... Verdad... A ver... Ya se lo ocurrió cuando... A Final Fantasy VII... Esa es por primera serie... Después de no sé cuántos años... Y te voy a decir... Eh... Por lo que he visto... El remake de Final Fantasy VII... No es un remake de que están haciendo el mismo juego... Sino que están relacionando a la historia... O sea... Es una reinvención total... Eh... Tú puedes jugar Final Fantasy VII original... Luego te juegas al... 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 Al universo extendido... No... Y... 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 Es una experiencia... No... Pero Final Fantasy VII Remake... Su gran punto en contra... Es que es un... Es que es un acompañamiento... No un juego independiente... Y bebe mucho de que la gente... Se conozca... Casi todo el juego original... Puede ser... No... Puede ser... No... Es que... Es que han cambiado... Mucho... Mucho la historia... Ya son los primer... En lo que se supone... En la primera parte... Y mira... Viendo como están haciendo lo de... Interger... O como se diga... Que van a dar el capítulo... El capítulo de Yuffie gratis... Yo tengo una teoría... La teoría es que... Están haciendo Final Fantasy VII Remake... Como un juego con servicio... Y me vas a dejar explicarlo... En el juego con servicio... Es traer dinero... De forma regular... Teniendo... Haciendo una base sólida... Y luego expandiendo sobre ella... Vale... Y como se aplica esto... Final Fantasy VII... Uno puede pensar... Que un... Juego con servicio... Se vive únicamente... De las Xboxes... Cierto... A ver... Es lo que hemos... Lo que más... Es hermoso... Y lo que más ha visto... Si alguien intenta hacer... Nuevo... Pues evidentemente... Vamos a ser escépticos... Porque es un nuevo sistema... Que no hemos probado... De forma... Fiaciente... Eh... Pues lo dicho... Los experimentos con gaseosa... A ver... Eh... Los juegos son los más difíciles... Y además los que pueden ser... Viables como pueden ser... Warframe... Y otros... Y otros... Free to plays... Pero... ¿Cómo se aplicaría esto... En el caso de Final Fantasy VII? Pues... La... Pues es que... Las ventas... De... Iniciales... No van a ser las únicas... Cuando saquen el... Piso de Interger... Este de Yuffie... Pues van a ser... Sacar las ventas... Cuando... Saquen la parte del Monte Nibel... Van a sacar... Otra expansión y más ventas... Esa es una teoría que tengo que... Tiene cada vez mucho más sentido... Para que... Para que sea un juego que... Genere... Muchas ventas... A lo largo de... Toda la vida de la PS5... Pero... Ya casi... Yo creer... Diría que tienen todo el pescado vendido... Lo único que... Lo único que... Que van a los bien de ventas... Es cuando acaben todo el juego... Será el último... A los bien de ventas... Porque tenerlo aquí... Y te dan un capítulo al año... Pues... No sé... Pero igualmente es cada año... Un nuevo medio de ventas... No sé lo que eso significa... Pero no creo que... De nuevos consumidores... ¿Por qué? Pero no creo que... Que suente creando un capítulo... Desde... Crees... TANTO... No lo veo... Pero no hablamos de un... De un capítulo como el de Yuffie... Sino... Una enorme porción del juego... Algo que sea como... Un tercio de lo que es el juego... O... 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 Pero... Así es para... Sobre todo para sacar titulares... Porque también otras cosas que va a venir... Es con el tema de la franquicia... Que si... Los... Las figuras... Que si... Si la... Si los eventos especiales en cafés... Si los conciertos... Eso es lo que... Lo que... Lo que quieren hacer... Con el... Con Final Fantasy VII... Porque Final Fantasy VII... Se está viniendo... Como una franquicia más... No solamente... Como parte de Final Fantasy... Sino como su propia franquicia... Bueno... Esa es una opinión... Ah... Bueno... Pero yo me he explayado bastante... Si... No... Es una forma de leerlo... En general... Estoy... Yo digo... Que lo que más me he aprendido... Es este nuevo acercamiento al remake... Que no busca contar la misma historia... Sino busca contar... La misma... La historia con... Suficientes... Suficientes... Como para que... Entiendan más a los personajes... O sus vivencias... Que igual no cambian como persona... Pero oye... Viven cosas... No tienes... O igual... Tú... Lo que más emocionante que puede pasar... Es que llega el Gold Souser... Y simplemente... Estén ahí... Jugando a las recreativas... Por favor que quiten el Gold Souser... Por favor que quiten el Gold Souser... Eh... Realmente lo que más me ha cogido el Gold Souser... Yo ahora tendré que grindear... Para... 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 Ir contra un LARMA... Que no me acuerdo... No he llegado a esa parte... Pero... Y los chocobos... Los chocobos... Es... Y eso viene implícito en ello... Pero eso... Por suerte... Tienen mucho tiempo para cambiar... Muchas cosas... Que luego... En Tachiri no les viene de bien... Eso es todo... Así que... Adiós... Muchas gracias por todo...